¿Qué tal amigos a Los 40? Hoy estamos en una nueva edición de los podcast de Los 40 y evidentemente vamos a hablar de algo muy chévere. Primero, voy a dar la bienvenida a mis invitados a mi lado izquierdo y derecho. Le tengo a Esteban de los Ríos, que es gerente de marketing de bimbo. Esteban, bienvenido y buenos días. Muchas gracias Roberto y a Los 40 por tenerlos aquí. Un saludo a todos. Un abrazo a una de las glorias del deporte, amigo, de muchos años. Pero es una gloria olímpica. De Pedro Pérez, que es el embajador. Yo le digo que es el canciller de esta carrera que vamos a hablar. ¿Cómo está mi querido Jeff? Extremadamente emocionado, agradecido con la vida, la oportunidad. Justamente cuando conocíamos de un concepto, de un evento que tiene un propósito de transformación, dijimos vamos a apoyar. Estamos muy contentos con eso. Hoy día vamos a hablar de esto que se llama Bimbo Global Race. La carrera con causa social más grande del mundo que se va a realizar este 22 de septiembre en Quito. A ver, muchachos, cuéntame en detalle. Esteban, ¿de qué se trata esto? A ver, te cuento. ¿Por qué decimos que es la carrera con propósito más grande del mundo? Y por qué es con propósito, que voy a entrar por ahí. Por dos temas. Hay dos grandes problemáticas que nosotros tenemos. La primera es que 7 de cada 10 personas tienen insuficiente actividad física al día o durante el mes. Me incluyo. Me incluyo. Ese es un gran problema que tenemos. Ese es un problema. Ese es un problema. Para la vida. ¿Cuánto tiempo necesitamos para estar bien físicamente? Digo que sobre todo emocionalmente, no solo físicamente. Si haces entre 30 y 40 minutos, 5 días a la semana. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy suave. Estoy muy bien. Sí, estoy bien. Ese es el primero. Entonces, un tema de la salud. Porque la mejor medicina es la preventiva. Y la mejor medicina preventiva es alimentarte bien. Y segundo, es a tener una actividad física, no el sedentarismo. Entonces, eso por un lado es una problemática mundial que vivimos y no es en Ecuador. Y la segunda es la desnutrición. Hoy, 4 de cada 10 niños sufren desnutrición. Entonces, a través de esta iniciativa, nosotros de la Bimbo Glover Red estamos invitando a las personas a hacer deporte. A tener actividad física, porque se pueden inscribir en 3, 5 o 10K. La 3K es caminata para la familia. 5K si ya estoy ya corriendo y quiero ahí hacer un poquito más ejercicio. Y 10K para los que ya estamos ahí corriendo un poquito más y quieren lanzarse una carrera más larga y competir por un premio mayor. Pero también por cada inscrito, por cada persona que se inscribe, que apaga su inscripción, va a estar donando. Bimbo va a donar 20 rebanadas de pa. ¡Qué lindo! Y que va destinado al Banco de Alimentos de Quito y Guayaquil para las familias más vulnerables. Y que vamos a estar combatiendo la desnutrición infantil. Entonces, no solo vamos a correr y cuidarnos por nosotros mismos. Sino que vamos a ayudar también. Vamos a ayudar. Así que yo le digo a Jeff que, como decíamos, Jeff no solo es el embajador, sino que es el productor de la carrera. Ustedes saben que Jeff ha hecho la carrera Warmy y otras muchas carreras. Y de verdad, Jeff, yo te lo he dicho, hemos conversado. Pero, así como Jeff es un campeón olímpico, tiene una calidad olímpica de primer nivel en la producción que hace sus carreras como todo un profesional. Y por eso decidimos trabajar con él. Jeff, te están dando lisonja, hermano. No, no, no. Eso es pura lisonja. O sea, te están dando lisonja. Ahora, como productor de la carrera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A ver, la gente que quiere inscribirse, ¿qué debe hacer? Aparte que es una causa social maravillosa. ¿Cómo va a ser la carrera? ¿Qué van a encontrar? ¿Cómo has concebido todo esto? El concepto es un familiar. ¿Ya? Entonces, vas a tener desde eventos de 3 kilómetros en el cual el abuelito, el adulto mayor, pueda venir y caminar con su nieto. Ok. Pero además, una vez que han cruzado la meta, especialmente los niños van a tener caritas pintadas, van a tener una serie de juegos, van a tener el tema de fotografías, que van a poner un muro. ¡Qué lindo! De fotografías que están contribuyendo socialmente a resolver un problema mundial. Ah. Entonces, porque siempre estamos con, oye, hay un problema de la contaminación, hay un problema de la desnutrición, hay un problema del hambre en el mundo, pero ¿qué hacemos? Ahora puedes hacer algo. El año anterior, por ejemplo, eso es importante, el año anterior se entregaron más de 35 mil rebanadas de pan, que se beneficiarán más de 12 mil personas. ¡Estoy viendo! Entonces, son temas interesantes. Ayudar a la nave del mundo. Sí, no solo vamos, hoy quiero correr, quiero pasarme divertido, que la producción está de maravilla, nos han dado todo el ok para que pongamos todo el tema de animación, el tema de pantallas, todo aquello. No solo, sino además saber que el propósito está en transformar desde cada uno de nuestros ámbitos. Como, hay una cosa que a mí me llamó la atención, dice, porque todos podemos poner, escuchen, un granito de harina. Yo digo, lo que hay un error es un granito de arena, no dice, porque nosotros somos planificadores, entonces es un granito de harina. Entonces, me encantó ese concepto, vamos a poner un granito de harina para combatir un mal que es en el mundo entero, como es la parte de la animación. Oye, la pregunta del millón es, ¿dónde va a ser la competencia? Todo va a ser en el Parque Bicentenario, sí, va a ser aquí en Quito, el 22 de septiembre, en el Parque Bicentenario. De hecho, va a ser una producción muy chévere, porque los 3 kilómetros es una vuelta pequeña dentro del parque, los 5 kilómetros es una vuelta grande, y la de 10 kilómetros son dos vueltas, en el mismo dentro del interior del Parque Bicentenario. La de 3 kilómetros es recreativa y unificada para hombres y mujeres. Estaban, ¿dónde vas a correr? Yo voy a correr los 10. El año pasado corrí 5. Ya vas. A ver, la de 10 dice, general, mujeres, hombres, juveniles, menores de 20 años. Yo estoy ahí en los menos de 20. Sigamos, me estabas diciendo. Pero además te comento, en los 10 kilómetros, por ejemplo, este es un premio espectacular, porque la primera mujer y el primer hombre que cruce en la meta, este evento se realiza en 35 países del mundo, y siempre hay una sede mundial, este año es Bogotá. Entonces, para este año, los ganadores de los 10 kilómetros que crucen la meta, van a ir acompañados de una persona que ellos elijan para la próxima sede mundial. ¿Dónde va a ser? Donde sea. Donde sea. Con todos los gastos pagados. ¡Qué lindo! Ese es un premio súper interesante. Ese es el premio para donde va a correr Esteban. Por eso está buscando, está buscando. Solo que se olvida. Por eso estuve entrenando. Y por eso lo tengo de coach a Jefferson. Solo que se olvida que el reglamento dice que los directivos de Bimbo, Ecuador, no pueden participar en el premio, así que el premio está para todos los demás. Vamos a hacer la típica que pasa, y ustedes me van a decir la razón, estás sobrecalificado. No puedes participar. Por eso. Por eso. Pero no clasifica, porque estás sobrecalificado. Esa es la de 10 kilómetros. La de 5, ¿qué ganan? Básicamente les vamos a entregar su medalla, toda la experiencia. Al final se les va a entregar una serie de productos de Bimbo. Estamos ahorita aliados con algunos de las marcas para entregarles también productos. Especialmente el tema del abastecimiento en el recorrido. Y al final que quería comentarles era el asunto de las inscripciones. Sí, y estaba listo por acá viendo las inscripciones. Sí, las inscripciones pueden ingresar a Bimbo. Mira aquí tienes Bimbo Global Race. Entonces tú buscas en Google, googleas Bimbo Global Race. Y ahí está la plataforma mundial. Entonces tú eliges en qué país quiero competir. Quiero competir en Ecuador y te redirecciona a nuestra página en la cual pueden hacer inscripciones. Y pregunta sobre esto. Y si yo quiero competir en otra parte del mundo representando a Ecuador, ¿puedes hacerlo? De poder pueden. Se pueden inscribir y pueden viajar y pueden ir a concursar. Estamos en México, China, México, Brasil, Sao Paulo, en Chile. Estamos en los cinco continentes. Es una carrera que se corre en 35 países. Una carrera que van a ver más de 150 mil personas. Vamos a donar más de un millón de rebanadas de pan a nivel mundial. Que va a estar beneficiado más de 100 mil personas. Así que es algo que es un movimiento. Es una iniciativa. Sí, es la novena vez que lo hacemos. A ver, pero este es un tema que quiero decir. Estamos corriendo contra el hambre. Sí, estamos corriendo contra el hambre. Eso es. Estamos corriendo contra el hambre. Estamos corriendo contra las necesidades que tiene el ser humano. Y hoy por hoy en Latinoamérica y en Ecuador, lo que más problema tiene una sociedad es ver a tanta gente que tiene hambre. O sea, tú les ves en los ojos. Hay gente. Yo en la calle, cuando estoy con la Paula a ratos, me dicen, por favor, se me ayude. Y le digo, esa persona tiene hambre. Los ojos. Querido Roberto, pero no solo el tema del hambre físico. El hambre emocional. Es decir. Terrible ahora, ¿no? Exactamente. Terrible. ¿Cómo le dices? Tú le dices a tu hijo. Hijo mío, tienes que ser solidario. Tienes que ayudar a los que más necesitan. Pero, papá, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, qué genial que encuentras un evento en los cuales puedes llevar a tus hijos. Dices, mi hijo, esta es la manera de ser solidario. Porque mira, tú vas a participar en tres kilómetros. Te vas a divertir. La va a pasar genial. Y vamos a entregar. Se van a entregar 20 rodajas de pan a las personas más necesitas. Maravilloso. Entonces, el concepto como tal es tan humano, tan espectacular. Por eso vamos a jugar. Por eso te decían. Vamos a correr por el hambre. Vamos a correr para dar comida. Contra el hambre. Contra el hambre. No por el hambre. Contra el hambre. Así que, Juanjo y Alejo, están ustedes ya destinados, delegados para correr por 40. La Paula también lo va a hacer. Yo voy a aplaudirles. ¡Vamos! Yo les aplaudo. ¡Bravo! Quince participantes les van a dar una camiseta edición 20-24. Medalla de finish dorsal. Seguro médico durante la competencia. Así que de recuperación, luego de llegar a la meta. ¿Cuál es el que te has corrido tanto? ¿Cómo es llegar a la meta? O sea, depende el momento. A ver, córreme un detalle, ¿no? Oye, si yo llego detrás de esa chica que me encanta, llego feliz de la vida. ¡Claro! No, no, es obvio. Sino porque ellos entendían que esa medalla significaba representar a una nación. Y eso es lo que está pasando. El momento en que cruzas la meta en Bimbo Global Race es, oye, estoy aportando con solucionar un problema en el mundo. Entonces, la emoción interna de decir, sí, yo estoy haciendo un cambio en el mundo. Estoy haciendo una transformación en el mundo. Y eso es lo que es. Cada usted que va a correr, que se va a inscribir, esa participación es 20 rebanadas. ¿Cuántos queremos tener? Participantes, 2250 es el grupo que está establecido. Que ya tenemos dos semanas más de inscripción. No, tres, perdón. Tres y se acaban. Y se acaban. Sí, que tienen que correr porque estamos volando. Inscríbanse, no dejen para el final para poderse inscribir metiéndose a la página web www.bimbo-global-race. Y van a ayudar, van a ayudar. Es una iniciativa con propósito. Yo le voy a robar unas palabras que decía Jefferson en otra entrevista que teníamos, una rueda de prensa que tuvimos para el lanzamiento. Un periodista le decía, bueno, Jeff, ¿cómo hacemos con...? Hay que pensar en los deportistas y estas iniciativas, aporta el deportista. Y los incentivamos y aportamos para tener más medallistas olímpicos. Y Jefferson decía, una reflexión que se me quedó grabada. Decía, primero hay que ir a lo básico. Y lo básico es poder garantizar la alimentación. Correcto. Y eso es lo que queremos nosotros hoy combatir. O sea, probablemente puede ser que tengamos un próximo campeón olímpico a través de garantizarle, dar la alimentación que hoy no está teniendo. Entonces, porque los campeones olímpicos están. O sea, nosotros tenemos un país de campeones. Un país maravilloso. Y nosotros conocemos. Yo fui deportista, fui seleccionado de jugador por natación. Y yo tuve un sueño de ser deportista olímpico. Esteban, por favor, tienes que cambiar. Yo soy. No, yo fui. Yo soy. Y yo tenía el sueño de ser, de ser, de ir a las olimpiadas. ¿En serio? Yo esta vez, cuando ganaron las medallas. ¿Y corrías? No, nadaba, yo nadaba. Ah, nadaba. Y jugué waterpol. Jugaba waterpol. ¿Querías ser el Jorge Delgado del Ecuador? Jorge Delgado, claro. Claro, el poquito, el poquito. Y créeme que yo lloré con las medallas olímpicas que tuvimos este año. Pero este año es lo que yo les decía. Y de la emoción. Oye, qué maravilla. Y porque yo sé que los deportistas no lo hacen por los premios. Hoy los están retribuyendo con casa. Y es muy bonito porque se lo merecen. Se lo merecen y se merecen mucho más. Porque el esfuerzo que ellos hacen es invaluable. Entonces, probablemente tengamos esos campeones olímpicos. O estemos nosotros en esto incitar a nuestros hijos. O a nuestros sobrinos al deporte. El deporte es algo que te forma disciplina, carácter. Y es algo que personalmente, yo creo que eso me sirvió mucho. El aprender a competir. Porque aprendes a ganar, aprendes a perder. Lo que pasaba es que yo competía aquí en Ecuador. Y ya como que ya eras el bacán. Ya ganabas, te ibas a competir a Colombia. Y me bailaban. Después volví al siguiente año y ya estaba competiendo bien. Pero siempre había una barrera más alta. Entonces, yo creo que eso es importante. Dentro del hacer deporte, el compartir, aprender, crecer. Y eso te da mucho el deporte, ¿no? Y a través también de pensar, ayudar a otras personas. Por eso digo, esto es una carrera con doble propósito. Y es una carrera que realmente va a tener no solamente la satisfacción de que nosotros tres, que vamos a estar aplaudiendo. Porque él también va a aplaudir. No va a correr. Vamos, vamos, vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. A ver, caminemos. Aquí está nuestra categoría, mira. Adultos mayores, tres kilómetros. Ahí vamos. Dice adultos mayores. Ahí vamos, hombres y mujeres. Hay una categoría. Sí, sí, sí. Y de hecho dice que 50%. Mira, mira. ¿Qué dice? Costos de inscripción. Aquí está. Costos de inscripción en la siguiente hoja. ¿Dónde? No encuentro. Costos de inscripción. Dice 50% para las personas de los adultos mayores. Pasados de los 40, 50%. Dice clarito. Vamos, adultos mayores. Todos los 40 tienen 50%. Oigan, quiero agradecerles muchísimo. Quiero preguntarle finalmente, Bimbo. ¿Con qué comes Bimbo? Depende. A ver, rebanada de Bimbo. Rebanada de Bimbo, cero, cero, sin azúcar y sin grasas añadidas. Pan blanco para hacer un sándwich, para hacer una tostada, para hacer un sinnúmero de cosas. Vamos a preparar las tortillas. Tenemos las tortillas Bimbo, cero, cero, que son espectaculares para hacerte taquitos. Para hacerte quesadillas. Y son productos muy versátiles para poder dar y brindar amor. Nosotros decimos, Bimbo es una marca que nutre con amor. Que nutrimos con amor a quienes más queremos. A través de los alimentos, nosotros podemos, brindamos y transmitimos ese afecto y cariño hacia quienes más necesitamos. Y más aún con alimentos, pues que te cuidan. Así que, pues los invitamos nuevamente para que compartan con nosotros. Ahí estaremos ustedes, Bimbo, con cafecito de leche. Yo le hago con queso crema. ¿Queso crema? Sí, le hago la tostada, pongo el queso crema. Y como yo tengo toda la semana, a cierta propuesta, se me acabó el pan. Sí, sí, sí. Entonces me llega ahí a mi dotación. Gracias a Jefferson Pérez y gracias a Esteban de los Ríos. Hemos hablado de esta carrera. Vaya, motive, se vaya en familia con todos a compartir. Porque sabe que vamos, aparte de sentirnos bien, a colaborar con las personas que necesitan alimento. Y Bimbo lo está dando. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Muy gentil. A ti también. Lo propio. Gracias, Esteban.